Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la cama y la cama Te amo con la cama, te amo con la cama, te amo con toda mi alma, mi amor Desde que nace desde que estoy con vos hace tres años y medio, como dijiste Y te veo todos los días, boludo Supiste encenderme y luego apagarme Y ya está, ya está, ya está, ya está Y sigo preso de mis miedos ¡No! Y salta a recibir a su hermano, ¡Bolo! Tienes un color diferente, no te pareces a nadie Eso es muy valioso Te felicito porque lo hiciste muy bien, felicidades Pablo Los compañeros míos hicieron una aberración mía Gerardo, quiero que sepas que también, que en mi barrio, este tipo de cosas se solucionan como una trompada No sabes en el quilombo que me acabas de meter Está claro, los dos Es el papa de Paolo Esta es la sorpresa que entrega la academia